Los Benavistas Los Benavistas Tradicionalmente, los gobiernos, la gestión sexenal, se ha dividido en dos o tres partes según el criterio empleado para ese análisis. Quienes lo dividen en dos parten de la idea de que el gobernador en turno alcanza su máximo poder, la plenitud del ejercicio de su autoridad en el Estado, hasta el tercer año. Es ahí cuando puede levantar algo de lo sembrado y a partir del cuarto año su poder empieza a mermar. Forzado, entre otras cuestiones, porque los grupos en torno a la sucesión muestran su movimiento. Los dos primeros años son de acomodo, de marcar rumbo, de tomar nota de los errores de la anterior e ir escupiéndolos. De marcar territorio, de decirle al pueblo que lo hecho por el que ya se fue no fue bueno y él puede hacerlo mejor. Usualmente, cuando el gobierno y la autoridad municipal de la capital son del mismo partido, no son del mismo grupo político. Y los acuerdos derivan en darle posiciones a la capital a los grupos en contra del candidato a la gubernatura. Por eso el siguiente trienio es del gobernador en su plenitud, pues tiene, si así sucede, la capacidad de la fuerza política para sugerir candidato a la presidencia municipal de la capital y no se diga en el Congreso del Estado. Bajo esa premisa, el tercer año es clave para marcar el destino de la sucesión gubernamental. El cuarto es para empezar a entregar obras, inauguraciones, resultados, recordarle a la gente por qué fue bueno votar por él. El quinto año es para cerrar asuntos pendientes. No para terminar de pagar favores, eso lo hizo al inicio, y ordenar internamente la casa para entregar el gobierno del siguiente año, pues el sexto es prácticamente de tránsito, de negociar, acordar la entrega-recepción con el grupo favorecido o por la designación centralista o por la voluntad del pueblo. Quienes dividen el sexenio en tres tercios piensan un tanto diferente. El primer tercio es para citar al pueblo en su gestión, marcar territorio y dejar entrar un poco al anterior gobierno. El segundo tercio es el del gobernador plenamente, está en su mejor momento, goza de la fuerza, la aceptación y ya pagó las facturas de su arribo al poder. El tercer tercio es el de las despedidas. En el caso de Puebla sobran ejemplos de las experiencias vividas. Quizá existan dos escenarios similares donde la tradición se rompió tremendamente. Uno bajo el gobierno de Antonio Nava Castillo, truncado por su confrontación con los estudiantes y su ausencia de tacto para gobernar a una sociedad tan complicada como la poblana. El segundo, el de Rafael Moreno Valle, el general, quien dejó en manos de terceros la gestión del poder y truncó su mandato bajo la sombra de una enfermedad que lo inhabilitó y dejó la entrada de los grupos locales que llevaron al extremo las venganzas, con pésimos resultados ejemplificados en la gestión de Gonzalo Bautista O'Farril, material y políticamente tirado por los estudiantes. Ambos eventos marcaron hitos políticos en Puebla que derivaron en dejar siempre una sana distancia con los poderes fácticos de la entidad, la universidad, los empresarios, los caciques, etc. Miguel Barbosa está en pleno ejercicio de su tercer año de gobierno, periodo clave, en ambos escenarios, para marcar las pautas de la sucesión en un escenario un tanto diferente, el de la 4T, con tintes camoteros salpicados de ironías. Muchos grupos empiezan a hablar de la sucesión en Puebla. La mayoría coincide en que el gobernador tiene aún la fuerza para dejar sucesor como lo hizo el morena vallismo. Y esta tendencia casi acaba por apagar las voces discordantes, esas que consideran que otro error como el de hace algunos años acabará por sepultar el futuro de la entidad y basan su premisa en que gobernador no pone gobernador. Y si lo intenta, las consecuencias son conocidas. Y es que a estas alturas la entidad goza del foco noticioso nacional e internacional por la ocupación del campus de la Universidad de las Américas y la intromisión gubernamental. Las complicidades de corrupción en los mandos responsables de la seguridad pública y el control del sistema penitenciario. Y el brillo de la secretaria de Economía, por lo visto y sentido, cuidada, protegida y auspiciada desde las alturas. Otro miembro del gabinete que aprovecha todos los vacíos del poder es el de cultura. Bueno, hasta la Feria del Tamal de Zacatlán tendrá el sello de la Secretaría de Cultura, mientras en la prensa nacional se cuestiona la intromisión en la vida económica y académica de la Fundación Jenkins y su principal producto, la Universidad de las Américas. O por lo menos, así me lo parece. Aquí estamos, como todos los lunes, esta mañana vamos a estar en bloques, primero con José Manuel Rodoreda y luego con Pepe Ojeda, si es que se conecta, claro está. Si no, pues ya ni modo, el programa será hoy diferente, tenemos algún contratiempo para pasarlo en vivo, así es que por eso estamos así. José Manuel, buenos días. Buenos días, Jesús Manuel. Ahora sí me van a dejar hablar. Oye, hay varios temas que tienen que ver de alguna manera con la realidad que México está viviendo. Un asunto que me preocupó mucho, y si quieres te lo pongo como tema de un inicio, es el enfoque que le dan en este video que te voy a poner ahorita, dura cuatro minutos y algo, vale la pena verlo, de la Dochevelle. La Dochevelle, tú sabes, es la agencia y la televisión alemana. No son precisamente ni neoliberales, ni socialistas, o quizá socialdemocracia, quizá un poco más hacia ese lado, pero la Dochevelle tiene un prestigio en todo el mundo por la calidad de la información que maneja. El tema de los periodistas asesinados. Le ha dado la vuelta al mundo, en todos los medios de información internacionales, se maneja el tema del peligro de ser periodista en México. Y hoy en la mañana vi este video que me parece interesantísimo, y te lo voy a poner. El periodismo es una profesión que cumple un rol fundamental. Gracias al trabajo de los medios nos enteramos de los casos de corrupción en la política o de las injusticias sociales. Justo por eso en algunos países son perseguidos e incluso asesinados. Asesinados. El Estado mexicano ha sido deficiente. No nos acabamos de recuperar de Margarito y matan a Lourdes Maldonado. México intenta frenar los asesinatos y tiene incluso un programa de protección para los periodistas. ¿En qué consiste este mecanismo y por qué no funciona? Quédate con nosotros para que profundicemos en el contexto. Lourdes Maldonado fue asesinada al llegar a su casa. Vengo también aquí para pedir apoyo, ayuda y justicia laboral, porque se temo por mi vida. Con ella ya son tres los periodistas mexicanos que han sido asesinados en lo que va del año, con motivos que estarían vinculados directamente al ejercicio de su profesión. Las otras dos víctimas son José Luis Gamboa y Margarito Martínez. En diciembre, Repórteros y Fronteras ha declarado a México como el país más matífero del mundo. Y eso de verdad es una tragedia. El Estado no protege al periodismo, a los periodistas. Un lugar que ocupa por tercer año consecutivo. Siete periodistas fueron asesinados en México en 2021. Les siguen Afganistán, India, Yemen y Pakistán. Y si consideramos los últimos cinco años, México y Afganistán comparten el primer lugar. Los dos con cuarenta y siete periodistas asesinados. El gobierno mexicano implementó desde el año 2012 el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas. Actualmente, mil quinientos quince beneficiarios se han incorporado al programa. ¿Y cómo se aplica de manera concreta? La protección varía de caso a caso según la gravedad. Las medidas van desde botones de pánico para alertar a instituciones de seguridad. Medidas de vigilancia en los domicilios. Escolta para los afectados e incluso, en algunos casos, carros blindados. Medidas también de disuasión política cuando lo que se está haciendo es hostigar a un defensor, defesora o a una o un periodista. Mesas de trabajo. Es decir, hay una multiplicidad de medidas estructurales. Otras más, repito, de índole política. Que lo que tratan de hacer es evitar que ciertos riesgos que se consideran inminentes para la persona que pide protección pues se materialicen en un acto de agresión mucho más grave. Pero todas estas medidas parecen que son insuficientes. El índice de libertad de prensa de reporteros sin fronteras muestra a México en color rojo, en situación difícil. También países como Brasil o Colombia ocupan esta categoría. Pero ¿por qué solo en México se observa este trágico grado de violencia contra el llamado cuarto poder? Lo que observamos en México es que en algunas regiones de verdad el poder del Estado tiene mucha menos capacidad a proteger a los periodistas y ahí básicamente el crimen organizado es la autoridad, si se puede decirlo así. En evidencia una vez más tanto el fracaso de las medidas de prevención por parte del gobierno como la falta de establecimiento de los casos. El propio López Obrador ha atacado recurrentemente a la prensa algo que acrecenta el peligro en el país más letal para ejercer la libertad de expresión. Y es muy trágico que el presidente mismo está creando un clima en que ese puede pasar porque en sus mañaneras él está, bueno, hablando mal de periodismo está en un modo en que está, bueno, en anti-mediático, cínico y es algo muy, muy malo. Pero si existe el mecanismo, ¿por qué no está funcionando? Vamos con el análisis. Y no sancionas, a pesar de que en México tenemos una ley federal que dice que atacar, obstaculizar la labor periodística, es un delito federal, es una letra muerta, pues invitas a la impunidad y por supuesto no solamente que sigan las agresiones, sino que también nos maten y nos pongan un balazo en la cabeza de un otra azote. Un periodista en México es agredido cada 12 horas y más del 90% de los casos quedan impunes. El mecanismo no da abasto para atender a todos los afectados. Otro factor es que el programa es federal y no tiene las herramientas coercitivas para que las instituciones locales se involucren en las medidas de seguridad. Un aspecto más a considerar es que hay algunos beneficiarios que hacen mal uso de la protección. No funcionó porque es un mecanismo que incluso no es viable, pues. Es muy inviable en la manera en la que está diseñado. De hecho, no ha funcionado a nivel federal, porque empezamos a detectar que estaban protegiendo blogueros que estaban trabajando para grupos criminales. La organización Yo Soy Periodista afirma que tiene estos casos documentados. ¡Con balas! ¡Al periodista no los vayan! Y para terminar, la ONG Artículo 19 afirma que hay autoridades públicas y fiscalías locales que también están involucradas en agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos. ¿Cómo confiar en un mecanismo de seguridad estatal si, por ejemplo, el policía que está a cargo de la protección del periodista es quien lo hostiga? ¿Y tú, qué opinas? Escríbenos tus comentarios en nuestras redes. Nos vemos en un próximo contexto. ¡Chau, chau! Es el comentario de la Doche Vélez en contexto, así se llama, balas a la prensa. Ese es el nombre del reportaje, balas a la prensa. Ya se unió el maestro José Ojeda también en el programa de hoy. Buenos días. Buenos días. Es de donde se hostiga a los medios de comunicación. Y yo le agregaría no solo desde Palacio Nacional, desde algunas sillas gubernamentales se hace lo mismo. Quizá haya razones para hacerlo, quizá tenga razón el presidente o los gobernadores en criticar a los medios que están al servicio de otras fuerzas ocultas, quizá. Pero en el momento en el que los criticas desde la tribuna presidencial, ¿quién los va a defender? ¿El Estado? Es un asunto muy complicado. ¿Cómo lo ven? Mira, yo empiezo. Pues, adelante, adelante, José Manuel. Tienes la palabra hasta por cinco minutos. Bien, maestro. Espero que se cumpla. Te quedan cuatro. Yo creo que... Ya perdí cinco segundos. Perdiste 15 segundos. Mira, yo creo que el hostigamiento al periodismo ha existido siempre por parte de la autoridad. O sea, no podemos decir que sea exclusivo de este gobierno. Lo que pasa es que han intervenido otras fuerzas o han intervenido otras cosas del gobierno, pero ha existido siempre. Tú sufriste hostigamiento. O sea, no es cosa de ahorita. La forma es que antes era distinto. Antes es que te quitaban del medio o no te daban tus recursos y ya. Ahora, con todas las formas que hay y que ha habido últimamente a raíz de todo lo que es Internet, todas esas cosas, pues, más difíciles. Entonces, aquí el problema es que otra de las frases que dijeron ahí, que no me acuerdo cuál fue el que lo dijo, es que no se persigue y no se aclaran los asesinatos. O sea, no hay Estado de Derecho. Y no hay interés, aparentemente, por parte de la autoridad de ahorita y desde antes. O sea, no voy a hablar solamente de ahorita, de que se aclaren esas cosas. ¿Por qué? Porque por ahí salió también en alguna nota que muchos de los casos de ataques a los periodistas son por parte del sector público. Entonces, ellos se cubren. Entonces, si es una cosa que no ha habido voluntad precisamente para acabar con este problema, o por lo menos para disminuirlo. Vemos los datos que sacó Reforma hoy sobre las muertes de periodistas. Desde luego, es un pasquín, diría el presidente, ¿no? No, no, pero no vayas al Reforma, ve al video que puse, donde se coloca en los últimos años. En ese también está. A México y Afganistán. Sí. Empatados en el primer sitio de periodistas asesinados. Afganistán. Sí, pero quiero ponerlo en el tiempo. En el tiempo, el que más había tenido en todo su periodo fue Calderón 24. Ahorita, la mitad de este sexenio, ya llevamos 27. Entonces, vamos a verlo en México. Independientemente del dato que tú das, que es pavoroso, ¿no? Pero no hay intención desde cuánto? Desde antes. No se quiere acabar con este problema. ¿Por qué? Porque les conviene. Y recordemos la columna, creo que fue de Cepeda la semana pasada, ¿no? De que es una forma, el ataque, es una forma de autocensura desde la mañanera. ¿Para qué? Para que te portas bien o te puede caer otro ataque. No quiero decir que salgan bien, pero la postura del señor presidente de generar pleito contra la prensa ayuda a que salga por ahí un loco y empiece a hacer matar a patasones. Es que el Estado debía, el Estado debía proteger, ¿no? Eso es lo que se preguntan las Naciones Unidas, lo que se pregunta la Doce Vélez, lo que se pregunta la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. Y hacen un exhorto para que México proteja a los periodistas. Pero ¿cómo hacerlo? Aquí entras en una especie de laberinto. ¿Cómo proteges tu Estado? ¿Cómo proteges a los periodistas si desde la tribuna presidencial estás criticando el desempeño de los periodistas? Este es el dato que decías hace rato. México, el país más peligroso para periodistas asesinados por año. Ahí están, desde el 2013 hasta el 2021. Los que están, México es azul, Afganistán, amarillo. Y ve en el último año. 55. Empatados. Fuente de la UNESCO, ¿eh? No es de reforma, es la UNESCO. Yo creo que la mejor forma de proteger, no nomás a periodistas, sino a cualquier ciudadano, es aplicando la ley. Y es lo que no se hace en México. Simple y sencillamente, si quisieras, si hay 1.300, hoy te dijeron ahí un dato más o menos de 1.300 periodistas metidos en el sistema de protección, no llegaban. ¿Qué fuerza policía que requieres? No, hombre, olvídate. Ahora, ya son 5 minutos, ¿no? No todos, no todos los que son asesinados son periodistas de carrera, de tradición, de... También. Pepe, te oigo, voy a cerrar. Ya que terminaron mis 5 minutos. ¿Le toma a usted los 5 minutos, maestro, o los toma a usted? Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Yo tengo 8 minutos, pero con mucho gusto voy a... Ya perdí usted medio minuto, ¿eh? Me parece que estamos entrando en terrenos donde, de nueva cuenta, estamos haciendo análisis sin el contexto. Dicen que no hay, más bien, no hay texto sin contexto. Es decir, si no tenemos el contexto, pues sí, podemos referirnos y dar juicios de valor completamente al aire. Me parece que sí, en efecto, uno de los temas más complejos del presidente, uno de los temas que realmente laceran a los mexicanos es el tema de la inseguridad. Y los periodistas son parte de esa sociedad y están vulnerables. Hace un rato usted dio datos contundentes, José Manuel, pero cuando pone la tabla Jesús Manuel, pues ahí ya otra vez decir imprecisiones también es un poco complicado, porque ahí habla en esos gráficos que cómo empieza a crecer el tema de los asignatos a los periodistas y no es un tema de este sexenio. Entonces, cuando una sociedad se degrada, ¿qué hacemos para que podamos recausarla? No hay una varita mágica, y esto ha referido en varias ocasiones, una varita mágica que diga, el día de hoy vamos a recuperar el país del crimen organizado, porque eso no es tal. Cuando hay una degradación tan grande, pues también se requieren decisiones grandes, y por eso la sociedad votó por este presidente que tenemos ahora. Si está cumpliendo las expectativas o no de mucha parte de la sociedad, eso es claro que en sentido estricto pareciera que sí, pero de algunos no. Y también me parece que también es significativo entender a los organismos internacionales. Pues es claro que así como lo hicieron ahorita, lo hicieron en su momento, en los sexenios de Calderón y de Peña Nieto. ¿Cómo arrebatarle al crimen organizado, cómo arrebatarle a la delincuencia organizada este monopolio que en algunas regiones está teniendo? Y que paralelamente este Estado de Derecho, pues el Estado de Chueco, como lo han referido en muchas ocasiones. Y ahí está el dilema. O sea, referir que Naciones Unidas está refiriéndose al presidente, también me parece que no necesariamente. Sí, me parece que hay otros organismos que sí están poniendo el dedo en la llaga, y cuál debe ser, no importando que sea el presidente actual o otro presidente, pues ahí debe estar la sociedad civil, y debe estar ruminando porque mejoran las cosas. La realidad es que no podemos seguir con estos niveles, y lo ha referido en diversos comentarios, la discusión ahí está. Si el presidente no resuelve el tema de la inseguridad, que es el principal problema que atañe a nuestro país, la transformación o todo lo que él considere en su discurso, no va a ser posible que trascienda. Porque el principal problema, lo podemos entender como la corrupción, sí, y que la corrupción lo ha estado enfrentando, sí, pero también tiene que estar directamente proporcional a resolver los problemas de inseguridad que vive una sociedad. Si ahí no resuelve el tema, la agenda nunca va a estar terminada, va a estar inconclusa. Y ahí, a pesar de que tenga que ver, como usted lo ha referido en muchas ocasiones, lo que refiere el Poder Judicial, o sea, el Poder Judicial es el gran aliado de la transformación, ¿no? El Poder Judicial es el gran aliado del crimen de organizado, tampoco lo podemos asegurar, ¿sí? Pero lo que sí es un hecho es que si las instituciones no están listas o no están preparadas para que todos se alineen a estos desafíos que tiene nuestro país, pues no va a pasar. O sea, cuántos en las fiscalías, que usted también las ha referido en diversas ocasiones, de Puebla y a nivel nacional y de todos los estados, son los mismos actores que estuvieron en el anterior régimen. Entonces, ¿cómo vas a resolver un problema si lo estás enfrentando con los mismos? ¿Sí? Pero también usted lo ha referido. ¿Cómo lo vamos a... ¿Cómo vas a correr a todos, no? También es inhumano correr a todos, ¿no? Le están dando el beneficio de que se puedan transformar. Pero ahí está una parálisis terrible, pues. Y lo que sí es significativo, que cuando entremos al análisis de estos textos que usted refiere, pues hay que meterle el contexto. Porque si no, completamente se queda aislado y se queda marginado, pues un tiro de presión más certero para entender la realidad que vive un país. ¿Sí? Pareciera que así como lo refieren, pues es que esto nació hace... En el 2019, ¿no? Y en el 2019 se perdió el país, perdió el rumbo del país, el país, el huachicol creció a partir del 2019, el país se nos salió a las manos a partir del 2019, y todo eso ya tenemos que la realidad del país, sí, se acrecentó o se perdió el timón del barco en el 2019. Pero me parece que sí es significativo lo que comento, es que sí se vale, porque eso es fundamental. Si no criticamos y si las organizaciones sociales, como las que están refiriendo Jesús Manuel, no ponen el dedo en la llaga, pareciera que le siguen dando el cheque en blanco, y la realidad es que no, no hay que darles el cheque en blanco. Hay que estar sobre ellos, pero no en juicios como si ya el país se perdió. Coinciden algunas cosas de lo que dices. Nomás déjame hacer dos aclaraciones. Los males no se destaparon hace tres años. Quizá hace tres años se destapó la caja de Pandora, que ocultaba todas las complicidades. José Manuel. Quería además hacer dos precisiones. No hablé de este gobierno solamente. Dije, es un problema que viene desde antes. Tan es así que el otro que tenía más las muertes que sacó Reforma, y vuelvo a decir Reforma, es Vicente Fox, y se lo voy a poner, Vicente Fox, seis muertes de periodistas. Felipe Calderón, 25 muertes de periodistas. ¿Qué fue a lo que referí? Enrique Peña Neta, 17 muertes de periodistas. AMLO, 28 muertes de periodistas en tres años. Cuando el otro, o sea, estoy hablando, que es un problema que viene desde antes. La falta de Estado de Derecho viene desde toda la vida en México. Nunca se ha querido aplicar el derecho. Que yo recuerde lo poco que estudié de historia. Nunca se aplicaba el Estado de Derecho. O sea, lo que hace falta en México y que nos ha faltado siempre es el Estado de Derecho. Y eso es lo que he dicho. Ahora que dijeron que iban a aplicar, que se iba a acabar con esos casos, pues tampoco ha habido cambios. No ha habido cambios en ese aspecto. O si ha habido, o si Rosario Robles, si ha habido, hay que doscientos y pico denunciados. Y no hay Estado de Derecho. La realidad es que no hay Estado de Derecho, ni se han empleado en hacer Estado de Derecho. Ni porque la Fiscalía ya es independiente, que viene desde el sexenio pasado. Ni aunque el Poder Judicial, que en teoría es independiente. No. No ha sido. Igual que tampoco es independiente, como lo he dicho en los programas, el Poder Legislativo. Y los pocos organismos que tratan de ser independientes, desde mi humilde punto de vista, hay que acabar con ellos. Porque es lo que se ha estado haciendo. Entonces, señor, yo lo que digo, no me referí a... No estoy refiriéndome solamente a este gobierno. Estamos analizando este gobierno. No estamos analizando los anteriores. Entonces, nos tenemos que referir en puntos concretos de este gobierno que yo no he visto dónde ha mejorado la aplicación del Estado de Derecho. para, precisamente, dar protección, no nomás a los periodistas, sino a todos los ciudadanos. Porque tan necesita usted, como yo, que tengamos protección, puede ser de única forma eso. Un Estado de Derecho, cuando la gente sepa que si comete un delito va a ser castigado, como sucede en otros países. He dicho, ¿dónde estaban los defensores de la libertad de expresión cuando el gobierno intervino Excelsior? Exacto. Y no, y así, tú tienes ahí todo el... A ver... De primera mano la información. Pero yo creo que hay... No podemos juzgar a las instituciones alemanas como a las mexicanas, o al revés, a las mexicanas como a las alemanas, o a las mexicanas como a las de Estados Unidos, o a las de España, o a las de Italia. Por desgracia, la mafia italiana tiene un peso impresionante en el sistema de impartición de justicia de ese país, sobre todo en la zona del sur, en la zona de Calabria, de Nápoles. Este... En México las cosas son diferentes. Pero no podemos poner como ejemplo a los periodistas mexicanos del periodismo internacional. Empezando por lo que gana un periodista. Empezando por las condiciones culturales, el background... El nivel sociocultural de los periodistas de uno y otro país. En otros países, para escribir en un diario, para ser reportero hay que ir a la universidad. Por ejemplo. El caso de México no. Y yo veo, observo que hay mucha complicidad de parte de medios periodísticos que sirven de... No quiero usar la palabra esta que es muy ofensiva, pero digamos que hay quien se emplea estratégica, económica, políticamente, cada trienio, cada sexenio, cada lustro, cada etc. Se alquila al poder en turno para servir de contrapeso a los periodistas diferentes, a los que no están cooptados. Y ahí, bueno, donde se da mucho esto es en la Sierra Norte, por ejemplo, en Oaxaca, en Veracruz, en sitios donde hay muchos intereses de economía, de predios, de drogas, de tráfico de armas, de prostitución, ¿cuántos periodistas no se han dedicado a proteger a la prostitución? ¿Cuántos? ¿Cuántos se han quedado callados? ¿Cuántas veces las planas del Sol de Puebla se cerraron a la crítica de la iniciativa privada o de los estudiantes ante tal o cual caso gubernamental? O sea, ¿cuántos no perdimos nuestro espacio o nuestro trabajo por ser críticos a un poder? Entonces, no se puede medir. O sea, los alemanes pueden decirnos que estamos muy mal en México y en Afganistán, pero la realidad de México y de Afganistán son diferentes. No estamos en la guerra que está en Afganistán y tenemos a los talibanes, ¿no? Pero tampoco somos alemanes. El periodismo mexicano no es como el periodismo alemán. Vean ustedes los medios, vean los productos, vean qué podemos leer en México y vean qué se puede leer en otras partes del mundo. Vean la calidad de las emisiones, la capacidad de investigación, la segmentación, a dónde están dirigidos los diferentes programas, las noticias, hasta dónde la objetividad es una realidad. O sea, yo no puedo creer todo lo que dice Reforma, ni puedo desechar todo lo que dice El Universal, ni puedo creer todo lo que dice la BBC de Londres, ni puedo desechar todo lo que dice Proceso, de donde viene esta tradición mexicana de la síntesis de noticias, de leer todo y no leer nada y de marcar con amarillo o con rojo o con verde según la importancia del tema para que el señor se entere de las cosas. Y el señor sabe que fulano de tal lo atacó porque no llegaron a un acuerdo con la construcción del hospital fulano de tal o la carretera o el compadre del individuo que le recomendó el director de tal o cual cadena periodística o televisora para hacer tal o cual negocio o no es así pero a esos no los matan no han matado ni al dueño de un emporio televisivo ni al dueño de un emporio de radiodifusión ni al dueño de una cadena de medios periodísticos impresos que cada vez son menos porque ahora son digitalizados todos el caso del Sol de Puebla es un ejemplo clarísimo de cientos de trabajadores que tenía creo que ahorita quedan 20 ya cerraron los talleres ya no lo imprimen en Puebla lo imprimen en Tlaxcala etcétera etcétera hay periódicos que funcionan con una sola persona o hay portales de una sola persona sí y tienen la fuerza de la información generan opinión entonces es un asunto híjole pero bueno pero fíjate que sí pero es interesante esto que comentas porque ahí es donde se vuelve significativo qué tipo de periodistas son los que están siendo más vulnerables o más bien dónde está precisamente el hilo más delgado y estos periodistas que de alguna u otra manera en su gran mayoría se ha relacionado de algo de que han han dado seguimiento han dado cierta cobertura pues al tema de la inseguridad o del narcotráfico o del narcotráfico o de la complicidad del narco con la política con la política exacto y entonces ahí es cuando qué tipo de medio qué tipo de periodista pues es el vulnerado y ahí es cuando los grandes medios sí de alguna u otra manera también sacan raja política de esa de esa circunstancia que directamente no son vulnerables pero ahí lo que quiero nada más es hacer un comentario respecto para López Obrador porque y creo que eso es lo que vale la pena en el análisis porque López Obrador se confronta con los medios porque López Obrador sí genera una una confrontación directa y y que aparentemente hay una censura y la realidad es que no hay censura lo que está haciendo López Obrador es confrontar desde su tribuna porque no tiene la tribuna de los medios tradicionales podemos ver a pesar de todo lo que sea y lo hemos platicado y a pesar de que siguen recibiendo muchos recursos Televisa TV Azteca no son medios afines al presidente tenemos o sea los principales medios de comunicación no son afines al presidente los medios que tienen mayor cobertura a los que tienen mayor penetración entonces ¿qué hace? si el presidente quisiera que esos medios le hicieran caso tendría que subordinarse como se subordinaron los anteriores y aquí es la parte y la discusión que se genera y me parece que el presidente ve el bien mayor en su estrategia y ahí es la parte crítica él ve el bien mayor en su estrategia aún cuando deje descobijados a muchos periodistas aún cuando deje descobijado a muchos ciudadanos porque es lamentable lo de los periodistas pero también es lamentable lo que sucede con muchas de las personas que fallecen por el tema del crimen de urgencia bueno es que ya yo ya me hice bolas si estamos analizando el periodismo estamos analizando qué pasa por qué matan tantos periodistas aquí en México comparados con el mundo ¿no? entonces ya me hice bolas pero hablando si quieren hablar de los medios que tanto dicen que son tienen tanta fuerza yo recuerdo hace pues que será como 10 o 15 años o a lo mejor un poquito más que se certificaba el tiraje de los periódicos no sé si te acuerdas Jesús Manuel la primera mentira de un periódico es decir cuántos ejemplares imprime por eso por eso pero déjame déjame decirte y el periódico que más presumía de tirajes era el universal 101 mil o 102 mil periódicos por día ese ridículo ese tiraje perdónenme y eso era lo que presumían aquí en Sol de Puebla presumía de no sé cuántos también pero no llegaban ni a la mitad hubo una temporada que la voz circulaban más periódicos de la voz del Sol de Puebla entonces la prensa la prensa permítame estoy en mis cinco minutos maestro por favor permítame el tema es que no es no es un tema de no es un programa donde uno habla y el otro se calla aquí el tema es generar un ambiente de diálogo de discusión pues si no pues mejor vámonos a cada quien tenga sus cinco minutos y ya luego lo escuchamos aquí el tema es estar interactuando con lo que usted dice y lo que dicen los demás ya te están diciendo cómo quieres el programa Jesús Manuel ahora sí te están diciendo vamos a pasarle el manejo del programa el manejo pues yo dije los cinco minutos porque usted fue el primero permítame espérame ya ya volver a estar los cinco minutos se trata de eso vamos a decir él fue el primero que dijo que yo tenía cinco minutos pero ya hombre ya pasó ya dale la mira el calendario te das la vuelta a la página ya a ver olvídense ya del tema de que los periodistas son asesinados porque son feos o porque son bonitos o porque la noche del sábado circuló una información un bulo que por cierto el papa tuvo una reunión a media semana con los miembros de la agencia de las agencias de noticias católicas en el Vaticano y los exhortó a no caer en la propagación de los bulos de las noticias falsas de la de la información falsa que tanto daño hace a todo mundo este salió un bulo que lo situaron en el portal del diario de Yucatán que había existido una balacera en una de las colonias de Mérida y había resultado seriamente lesionado el papá de Carlos Loret de Mola el periodista Rafael Loret de Mola que yo tengo el gusto de conocerle aficionado a los toros como pocos he conocido de mi vida Rafael Loret de Mola y no era cierto el propio portal de noticias del diario de Yucatán sacó un tweet diciendo no es cierto nuestra información está en tal página o sea alguien usó la cuenta hackearon lo que ustedes quieran para que dimensionen cómo está el asunto el diario de Yucatán es uno de los diarios más prestigiosos de este país les guste o no les guste su línea política tiene mucho prestigio como lo tuvo en su momento el Excelsior como lo tuvo el Universal como lo tuvo este pues muchos otros ¿no? como el Sol de Puebla en su momento marcaba la pauta de lo que existía y lo que no existía si habías nacido y salías en la columna de sociales de Ferniza o de Mimi García Barna eras importante si no, no existías si la página de sociales daba fe de tu de tu boda de tu cena de tu evento existía si no, no existías ¿sí? bueno eso ya pasó la columna de Jorge Cepeda Patterson ayer domingo me parece interesante no sé si la leyeron ¿la leyeron? sí señor tú la leíste Pepe fíjate que debías este debías abrirle un un espacio a esa a esa postura que no siempre es favorable a la 4T de Jorge Cepeda o sea yo creo que es un periodista muy serio exitoso escribe en varios medios nacionales e internacionales está en Milenio está en sin embargo está en el país y de repente le hacen algunas entrevistas para el extranjero la columna nos tiene pierde la cabeza ¿cómo entre paréntesis no derrotar a López Obrador? el objetivo sería preguntarse si se puede derrotar a López Obrador en las elecciones y dice él no hay razón para que los pobres vuelvan a votar por Morena esto dicen sus adversarios sin percibir en todo caso los pobres tienen mucho menos razones para votar por ellos e inicia diciendo el obrador el obradorismo o una versión de este será transeccional es sostenido en más de una ocasión en este espacio las condiciones políticas son propicias para que este movimiento político conquiste las elecciones presidenciales en 2024 considerando los niveles de aprobación de los que goza Andrés Manuel López Obrador y el resultado de los comicios en la mayoría de los gobiernos estatales celebrados recientemente sin embargo para que esta premisa sea cierta tendrían que cumplirse al menos tres precondiciones primero que los niveles de aprobación de AMLO sigan siendo significativamente altos al terminar su gestión segundo que incluso siendo así esa aprobación se introduzca en un voto a favor de su candidato el día de la elección presidencial y tercero que la oposición sea capaz de ofrecer o no un candidato mínimamente competitivo a ojos de las mayorías creo que pone el dedo en la llaga pone el dedo en la llaga y por eso es que los reflectores están en el pleito que sucede al interior de Morena y no lo que está pasando con los partidos de enfrente a los analistas les interesa hoy día más saber por qué el rompimiento de Monreal con con Dante Delgado si es que lo hay o es una estrategia por qué la postura de Delgado por qué los abucheos a Delgado por qué la sobreprotección a Claudia Sheinbaum que ya es citada como referente de lo que se debe hacer en el combate a la pandemia por el connotado SAR anti Omnicron López-Gatell antes enemigo antes enemigo de ella antes enemigo de ella en fin ¿cómo ven esto? ¿los pobres volverán a votar por Morena? si estas tres condiciones se dan Maestro adelante José Manuel no usted maestro tiene el tiempo usted es el que dirige bueno ya déjese desdicharse la pelota es el que dirige el diálogo gracias te lo agradezco José Manuel ahorita te paso la palabra me parece que sí en efecto tiene la columna no tiene nada de desperdicio esas tres escenarios como bien lo señala Patterson me parece que son muy significativos y muchos de ellos lo hemos discutido aquí Jesús Manuel incluso uno de los temas que desde hace pues varios años dos años no probablemente menos había un un tema que seguramente aquí salió en este programa de que para ganarle a López Obrador hay que ganarle más bien para ganarle a López Obrador sería con Andrés Manuel es decir que los errores que comete Andrés Manuel pueden ser los significativos para la oposición el autor de esa premisa es Jorge Cepeda y y también es interesante en la discusión que se ha generado que la oposición está tan pulverizada que lo más representativo es la oposición al interior de Morena y eso también es lo más significativo es decir para poderle ganar a López Obrador tendría que ser a partir de su propio partido pero me parece que primero hay que derrotar a López Obrador dentro de Morena con un candidato que no sea el de él ese es el primer paso ahora pero hoy viene otro elemento que Patterson no lo ha referido está claro que Morena está tan complicado que no ha encontrado la posibilidad de realmente ser el partido del de Estado el partido del presidente pero no le interesa y eso y pero eso precisamente es lo más significativo porque puede ser que el presidente no le interese Morena no le interesa y si no le interesa Morena es que las próximas elecciones vamos a ver cómo se va a inflar a un verde ecologista el mismo Dante de Gado podría ser también otro de los elementos que estén en juego en la balanza y desde luego un PT como un partido también bizarra y toda la desmandada que seguramente se va a dar del de por sí ya casi desfondado revolucional institucional me parece que y ahorita con la reforma eléctrica ver y analizar al revolucional institucional es muy significativo porque nos da muchas señales de lo que representan ahorita la oposición y la oposición ahorita está tan desmoronada sin brújula que lo mejor es el mejor momento para brincar del barco y generar esta gran alianza que ahora requiere el presidente incluso hasta con los poderes fácticos a mí eso me parece que no es sano para el país pero para el presidente sí las alianzas que ha hecho el presidente con los poderes fácticos con varias partes o una parte de los poderes fácticos con la clase política tradicional pues está haciendo alianza y lo que está pasando en las elecciones de este año es como se está cayendo todavía más la oposición pero como están brincando porque ya es en muchos de los estados es inevitable que la oposición pueda tener candidatos competitivos y esa es la parte también significativa donde Morena ya no tiene cabida ahí el presidente puede ser que esté viéndolo por arriba todavía encima de Morena si no lo ve así el presidente pues yo creo que Monreal la rebeldía de Monreal pues puede llevar a buen puerto su candidato yo pienso que a López Obrador solamente le interesa a López Obrador no le interesan ni los pobres ni los ricos ni los intermedios ni las clases medias a él le interesa y lo he dicho siempre pasar a la historia como el gran transformador de este país y con el poder que tiene y el que sigue acumulando pues va a ser lo que se le dé la gana y lo que le interesa es precisamente pasar y dejar en todo caso yo no me gusta ¿y de qué nos sirve decir eso? no ¿en qué nos sirve? es que lo que quieras hacer lo están pero no sería mejor adoptar una postura de propuesta de qué debemos hacer para que esto no suceda por eso porque para mí o sea dices no pues es que lo que él quiere es figurar lo que él quiere es bueno eso ya lo sabemos eso lo hemos sabido desde hace muchos años pero el asunto el asunto es que los demás están exactamente igual entonces lo que tenemos que hacer es coger la página del calendario dar la vuelta y decirle a la oposición si es que existiera organizes y se detarugadas porque y entro en el siguiente tema que me parece que es fundamental para entender permíteme antes de que te metes al siguiente tema a la oposición ¿qué les interesa? lo que le ha interesado desde hace muchos años no quiero decir toda la vida pero muchos años es estar en el camión de la política lo que decía Gonzalo Bautista lo importante es estar permíteme lo que le importa ya a la oposición ya no es tanto el poder sino el presupuesto y lo que importa lo que importa es estar en el camión ya sea de chofer ya sea de cobrador ya sea de pasajero o ya sea colgado atrás pero lo importante es ir en el camión porque así tiene sustento económico y eso es lo que le interesa ahorita a la oposición y es lo que busca la oposición estar seguir manejando los presupuestos yo te podría asegurar que en el momento en que quiten ese presupuesto que tienen los partidos políticos de prerrogativas y lo reduzcan a la mitad va a haber muchos problemas ¿por qué? porque es lo único que les queda de recurso y es lo que tenían antes y es lo que tienen ahora el partido en el poder tenía todos los recursos el partido que no estaba en el poder tenía el presupuesto de su prerrogativa y lo manejaban y los pleitos eran internos en el partido para quedarse en ellos simple y sencillamente es lo que siguen buscando los líderes dime un partido político que ahorita no está en pleitos internos por su presupuesto me quedo de nuevo con lo mismo para mí a mis intereses no me representan ni el PRI ni el PAN ni el PRD ni Movimiento Ciudadano ni el PT no me representan como mexicano y los diputados que están muchos de ellos no me representan no representan lo que yo pienso de lo que se debe hacer en este país me canalizo a través de mis inquietudes de generación de opinión pública pero no puedo quedarme sentado esperando que los demás hagan lo que les toca hacer si yo me estoy dando cuenta de lo que se puede o se debe hacer ahí es donde voy y por eso asumo la responsabilidad de meter el siguiente tema adelante señor que se me hace fundamental para entender lo que está pasando miren ustedes la revista Proceso ayer no tiene desperdicio a mi pobre entender no sé cómo quitar esto de acá ahí está ya lo quitaste sí ya ya voy aprendiendo la revista Proceso de esta semana la portada modelo de lo que fue el nuevo PAN Poder y Negocios de Roberto Gil Suart uno de los personajes más importantes del sexenio de Calderón y de los hombres cercanos a Rafael Moreno Valle contufo a corrupción la millonaria fortuna de Gil Suart que por cierto fue llamado a declarar tendrá que presentarse bajo el amparo del entonces presidente Felipe Calderón se gestó la meteórica carrera política y de negocios de Roberto Gil Suart sin embargo la cara oculta del éxito del panista ha sido documentada desde 2017 por la unidad de inteligencia financiera debido a operaciones financieras inusuales reportó ingresos por 76.4 millones de pesos entre 2012 y 2021 así como entre otros movimientos préstamos por 63.3 millones de pesos que encajan con un desvío de dinero de la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota en 2012 la revista Proceso documenta toda esta información que es bastante grande aparece en el escenario Germán Martínez Germán Martínez fue el que se pasó del lado de Morena ahora en las últimas elecciones muy amigo también de Rafael Moreno Valle y esto la intervención del gobierno de Puebla en el pleito legal que protagonizan los herederos del millonario William Noe Jenkins ¿saben por qué es la O? Oscar Oscar Jenkins sigue una estrategia elaborada por la firma de abogados del panista Roberto Gil Suart otra vez mediante la cual el gobernador Miguel Barbosa busca obtener la fortuna de 720 millones de dólares de la fundación Mary Street Jenkins incluyendo la Universidad de las Américas la nota es de Matthew Turlier caso Udlap al descubierto la trama de Barbosa por una herencia de 720 millones de pesos la nota no tiene desperdicio la investigación no tiene desperdicio ¿a dónde voy con todo esto? ¿cómo vamos a confiar en una oposición significada por personajes como Roberto Gil Suart? porque esa oposición fue cuando los partidos dejaron de ser de seguir sus ideologías y se convirtieron en partidos pragmáticos ¿y ya cambiaron? no por eso por eso por eso el marco creo que no está muy alejado de esto ¿qué puedes esperar de estos partidos? todo esto contribuye a lo que dice este Jorge Cepeda Patterson claro claro si se cumplen las tres condiciones para 2024 señores Morena llámese Morena llámese como quieran la 4T seguirá siendo gobierno y lástima que no está aquí el doctor porque el doctor es el que más ha insistido que no existe oposición no yo yo y la sociedad no pueda no ha logrado organizarse yo le dije que insistiera yo le dije por cierto un abrazo al doctor Luis Ignacio Alves no hemos dicho que el pasado sábado falleció su papá y que por eso no está con nosotros hoy en el programa somos unos descorteses maleducados este un abrazo solidario con afecto con 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 estima Luis Ignacio es un hombre de fe es un hombre que cree en Dios que cree en la otra vida que cree en el cielo que cree en en la religión tiene virtudes tiene principios y por lo tanto pues eso le ayudará mucho a a solventar la pérdida de un ser querido un abrazo muy fuerte bien igual igualmente también murió el papá de Tony Gali don Pepe Gali a Tony este yo tuve el gusto de tratarlo hace muchos muchos años también un hombre muy muy carismático muy amable un fuerte abrazo también para la familia Gali a Tony no Gali este la mamá no es él es a Tony pero la mamá que es Fallad 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 Gali Fallad en fin el asunto es que partidos políticos no puedes pensar porque las dirigencias actuales de los partidos políticos están en el pragmatismo sociedad no veo por ahí nadie que brinque la verdad no veo líderes que brinquen y yo creo que aquí el la pérdida de ese de esa ideología que marcaba los partidos políticos te ayudaba a decir yo quiero esto quiero el otro recuerdo que hace unos días precisamente Dante Delgado acaba de contratar a alguien para que le vuelva al partido hacia la social democracia una cosa así pero como ven el asunto de la denuncia de proceso en relación al caso de la universidad de las américas es un tema muy local es un tema muy fuerte la verdad muy fuerte y la verdad es un asunto que se habla desde el mismo proceso habla de que esa reforma que hubo viene desde Moreno Valle con el mismo interés que tenía entonces yo lo que lo que todavía bueno es el quererlo manejar pero solamente van a poder manejarlo pero el recurso de la fundación ahí está y lo que quieren es el manejo lo que trae la familia lo que trajeron todos los que han manejado la fundación excepto Guillermo Jenkins la familia Espinosa también quería manejar los recursos para pues también para los para sus sus proyectos personales a ver pero y por qué el gobierno debía de intervenir en un asunto de este tamaño de esta envergadura cuando desde el propio estado se protegió la salida de los recursos de la fundación se 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 alentó o se protegió que migrara ese dinero a otro estado fuera de Puebla primero y después fuera de México a otro país a un paraíso fiscal ¿por qué el estado no debe cumplir con la con la idea de su de su donador de William O. Jenkins de que ese dinero sirviera para la educación para el deporte el caso de la fundación colegio americano fundación universidad de las américas los clubs alfa etcétera un montonal de cosas y de obras que tendrían que ver con el beneficio de la ciudad que le dio a ganar tantísimo dinero ¿por qué tolerar que los herederos que no herederos porque no los dejó como herederos en el testamento de William Jenkins ¿por qué se llevan el dinero de esta forma auspiciados por un contubernio con un poderoso gobernador y por un poderoso lobista como lo estamos viendo Gil Suart que ahora le está trasladando el tema al al gobernador de Puebla si es cierto todo lo que dice proceso vamos a dejarlo ahí si fuera cierto le está trasladando el tema de decirle este ahí están los 720 millones de dólares que los puedes traer y el campus de la universidad de las américas pero esto no quiere decir que sea Luis Miguel Barbosa Huerta quien se quiera quedar con 720 millones de dólares y unas instalaciones universitarias él es el gobernador entonces por eso dicen el gobernador el gobierno de Puebla oye para el estado de Puebla caerían muy bien 720 millones de dólares en una fundación para financiar proyectos de interés común y social en favor de los necesitados como lo quería William Jenkins y que la universidad de las américas dejara de ser una institución elitista en lo económico sirviera a otros intereses de gente necesitada que hubiera más becas y no se convirtiera como se convirtió en la caja chica de los Jenkins para vivir de la fundación de las américas ya no puedo decir más me vayan a mandar matar ustedes saben por qué el rancho de las ánimas y esa zona de las ánimas se llama de las ánimas no sé pero ahí tenía que haberse hecho ahí tenía que haberse hecho una obra precisamente mandada en el testamento de Jenkins que nunca se hizo pero saben por qué porque en esas épocas en aquellos ayeres cuando dominaban las mafias de Alarcón Espinosa Jenkins Avila Camacho sigo diciendo este desaparecían los cuerpos de los asesinados en unos terrenos que al tiempo pues fueron de la familia este hay ¿cómo se llama? el doctor Guzmán Rancho de las Ánimas y la gente decía a mí me lo contó gente cercana a Jenkins mi mi tío fue uno de los contadores de Jenkins entonces yo conocía a mucha gente de chamaquito y yo escuchaba porque era yo chismoso ya desde entonces me gustaba parar la oreja cuando estaban cenando y hablando de cosas que no debía uno escuchar y mi tío el general contaba cosas que no veas fue revolucionario le tocaron esas cosas y decía el rancho de las Ánimas es que ahí iban a tirar a todos los muertos por eso le decían las Ánimas que ahí vivían las Ánimas del Purgatorio las Ánimas del Purgatorio yo se te iba a decir pero fíjate que vale la pena con esta anécdota con esta anécdota me parece que pues las Ánimas de los Jenkins están presente y el el y qué mejor manera de entenderlo así yo creo que el conflicto primero de la Udla esperemos y yo creo que por Puebla que la institución recupere en poco tiempo en breve ojalá pues esa esa posibilidad de seguir funcionando como la institución privada y yo creo que sin ninguna duda la más importante del Estado con una influencia muy grande pero también una institución hecha para la élite pero también para la élite también refiere que sin dejar de tocar piso en las acciones sociales que pueda emprender y con para que pueda subsistir una institución así pues también tiene que haber recursos alrededor de ella que se mantenga y que genere más y esos recursos precisamente la fundación que pueda tener o su propósito fundamental con esas ánimas que siguen rondando por la Udla o por la fundación de que si en efecto pueda ser esta institución que incluso me parece que William O. Jenkins lo que buscaba era a partir de esta labor social pues como esta esta carga esta losa pesada de lo que había sido su pasado ¿no? de cómo pudo haber generado o no su riqueza pero me parece que el orientarla a esta parte social pues me parece que fue un personaje visionario y sobre todo el testamento y como lo hizo pues era para que no desapareciera la fundación y para que prevaleciera por los años por las décadas entonces el Estado no tiene la facultad de perseguir a quienes hicieron la maniobra de llevarse el dinero y hacerlo regresar eso creo que esa es la parte más significativa ¿no tiene la facultad del Estado José Manuel? sí tiene yo creo que sí claramente en la ley se reformó la ley de las de las fundaciones aunque no se haya reformado el tema es que estamos confundiendo que la la UTLA es una institución de dueños que la manejan de manera privada no es una institución social es una institución social con recursos sociales y que todo lo que hicieron para sacar esos recursos y para mover las asociaciones y crear otras y además sacar el dinero de México claramente es irregular y un jurista como José Manuel pues debería de entenderlo mejor que nosotros que somos neófitos en el derecho es decir jurídicamente es algo completamente ilegal es un robo en despoblado porque claramente el testamento lo que dice y su objeto social para lo que se crea no es para que saquen los recursos sino para que los recursos se queden y sirvan para los poblanos no es no es hay una confusión muy grande en el término privado nunca fue una institución privada es una institución social que el gobierno de alguna manera el estado tiene que estar presente solamente para velar los intereses de esa organización social de que esa organización social cumpla para sus fines por la que fue creada y ahí debe de estar el estado y el estado no puede desaparecer o puede encontrar componentes con ellos para que puedan hacer mal uso de estos recursos si no entendemos ese principio de lo que son organizaciones sociales pues ahí ya estamos fritos porque ahí ahí es el tema y la discusión más grande está ahí porque si realmente esos recursos fueran privados pues el gobernador no podría hacer nada y el gobernador dicho en esta lógica de que se va a quedar el gobernador o el gobierno del estado se quiere quedar pues qué bien que se quede el gobierno porque el gobierno es de todos se supone si el gobernador este dinero lo utiliza para construir una célula si si lo utiliza para construir un Audi para construir un museo barroco para construir un tren pues ahí sí estamos terribles ¿no? ¿sí? o sea no es para esos fines es para precisamente para una labor social que ese recurso debe de garantizar que existan muchas obras sociales y que no se determine el recurso sino que se generen más recursos pues eso que eso es lo que pero lo que lo que lo que lo que lo que lo que me permite aclarar el gobierno no tiene el gobierno no tiene por qué meterse en este pleito es un pleito de instituciones el testamento es que el recurso permítanme no permítanme permítanme el recurso pertenecía a la fundación Mary Street Jenkins y la fundación Mary Street Jenkins tenía dentro de sus activos la Universidad de las Américas ¿qué fue lo que hicieron? ¿por qué cambiaron? y ahí es donde se utilizaron a la por así a la junta de beneficencia que tiene el estado de Puebla para cambiar al patronato porque el patronato que ahorita dirige el señor Ríos Peters que yo no sé si también dirija el patronato de la fundación Jenkins no lo dirigen entonces quien tiene quien tiene que demandar a la fundación que se que está actualmente con el dinero tiene que ser la fundación Jenkins porque es la propietaria de ese dinero no es el gobierno del estado a ver esa es la realidad no es la realidad eso es lo que tú sabes no 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 a ver no no a ver eso es lo que te marca ampliamente documentado hay libros hay investigaciones académicas el señor Jenkins deja el dinero bajo la premisa a una fundación 58 59 no en 1958 59 que es cuando se redacta con tres notarios de la 3 Poniente ahí tengo sus datos se redacta el testamento del señor Jenkins el testigo es Manuel Espinosa Iglesias el testamento dice que si no tuviera la vida suficiente él para enseñarles a sus hijos la forma honesta de ganarse el dinero muriera antes entonces el dinero se fuera a la fundación Mary Street Jenkins que había fundado para los clubes alfa para cuestiones de niños cada uno tiene su fundación cada uno tiene su fundación hay fundación Club Alfas hay fundación Universidad de las Américas pero la fundación madre es la fundación Mary Street Jenkins ok el señor Jenkins se muere por lo tanto el dinero pasa a la fundación Mary Street Jenkins hasta ahí todo va bien el patrono de la fundación a la muerte de Jenkins es Manuel Espinosa Iglesias el presidente del patronato es un patronato de varias gente presidente del patronato es que como yo soy antipresidencial el mero mero del patronato eres Manuel Espinosa Iglesias los Jenkins reciben una casa un coche cada año les dan dinero que sale de la fundación tienen un sueldo pero tienen que aprender a ganarse la vida tienen que o sea así lo deja en su testamento William Jenkins don Manuel Espinosa Iglesias empieza ahí a darles algo de la fundación etcétera que hagan sus negocios etcétera claramente hay un Jenkins ahí que es William Jenkins William Jenkins sí pero las hijas también no no estaban en el patronato el único en el patronato a ver en el patronato el único que está es William Jenkins es el único pero las hermanas pero las hermanas también tienen derecho a los beneficios de la fundación que ya no viven mil dólares se fueron a estados igual que a él igual que a él se fueron a Estados Unidos pero tener a un Jenkins en el patronato Jenkins viste a la fundación Jenkins don Manuel se muere bueno antes de eso hizo muchos negocios con el dinero de la fundación todo lo del centro mayor de la Ciudad de México las obras de acá del centro histórico todas las eran las constructoras de un señor Álvaro de apellido Conde sacaban el dinero de la fundación Jenkins lo metían a las constructoras ganaban separaba el cuello la fundación Jenkins y Manuel Espinosa Iglesias y Guillermo Jiménez Morales y todos los gobernadores que fueron beneficiados y el dinero que salía de la utilidad de las constructoras los precios los ponían los Espinosa los precios los ponía Álvaro Conde ese dinero enriquecía a los que manejaban esto así sucedió y sigue sucediendo en muchos casos viene Rafael Mureno Valle no antes Guillermo Jiménez Morales impulsa la ley de las fundaciones el lugar de la de la de la presidencia que no se llamaba de las instituciones privadas y ya pero no sé cómo se llamaba sino se llamaba este fundación este ahí tenía otro nombre era Amado Yaguno Amado Yaguno una secretaria una secretaria un director ejecutivo y y los miembros del patronato manejaron la las instituciones de beneficencia del estado de Puebla sin mayor problema se juntaban cada año cada y cada fundación presentaba su informe decían la fundación Puebla una de las que conocí tantas becas tanto esto tanto lo otro recibimos de rentas tanto acá están los números etcétera la autorizaban adelante la que sigue la fundación fulana la fundación este arronte la fundación así todas y la fundación Jenkins pero llegó un gobernador que dijo no esto está mal aquí hay mano aquí hay gato encerrado aquí podemos hacer otra cosa y ese gobernador ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cuánto pagaban de cuota? porque no pagaban entonces este señor vio un negocio en las fundaciones entonces nombra a su primo el encargado y modifica ¿eh? y modifica la ley antes modifica la ley y nombra a su primo Garmenti ¿Y esa modificación que vino? Gustavo Garmenti esa modificación es la que permite al Estado intervenir en el dinero en el activo de las fundaciones si las fundaciones pierden el origen del por qué fueron creadas te lo digo te lo digo porque a ver me tocó vivir muy de cerca ahorita hace dos años tres años lo de la fundación Gabriel Pastor para terminar la obra que se hace ahí había que pedir permiso a la institución esta cuando el cambio de para poder para poder vender unos metros cuadrados para tener dinero para terminar la obra del mercado Sagal y no se los autorizaron no hubo manera o sea el Estado ya controla el destino del dinero de las fundaciones a través de esta modificación por eso esa es la razón por la cual se mete ahorita el gobierno de Puebla en el entorno de la fundación Mary Street Jenkins porque antes de que llegara este Miguel Barbosa como gobernador es que se hace la maniobra de sacar el dinero de la fundación y se llevan a Aguascalientes y luego a Jalisco y luego va a parar allá en las Bermudas las Bahamas y de Bahía Panamá y se llevan los 720 millones de dólares y los Jenkins desaparecen entonces el hijo de Guillermo que se llama Guillermo que vende seguros y lo conozco muy bien este él dice no estoy de acuerdo mi mamá mis hermanos mi primo Juan Juxtas Juanito Juxtas este todos ellos están haciendo algo indebido y el señor Jenkins tercero William Jenkins tercero presenta una denuncia en los tribunales contra propia familia y eso es lo que hace que el gobierno intervenga si no pero su denuncia del señor Jenkins tercero como dices tú es porque lo sacaron del patronato no 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 yo leí la denuncia perfectamente denuncia que usurparon el dinero de la fundación la saquearon esa es la denuncia ahora pero a ver nada más si quitamos quitamos del escenario o más bien quitamos de la discusión la parte de los los momentos y los patronatos y todo si nos vamos solamente a la esencia de la problemática sí es decir si tenemos un recurso vamos a heredar vamos a generar la fundación José Manuel si y él agarra y dice es que a ver esto no se los quiero heredar a mis hijos quiero que tener una una labor social quiero generar una fundación pero que mis hijos también estén ahí presentes y que den fe de que lo que va a pasar con esta fundación sí que yo quiero quiero generar una fundación que incentive la participación ciudadana que incentive la transparencia y la rendición de cuentas que proteja a los periodistas la fundación José Manuel Rodorena pero él está tan claro en sus en sus en su propósito pero también quiere que sean partícipes sus hijos la crea sí y en el futuro sus hijos agarran y dicen es que dejó muy buena lana mejor hay que ver cómo le hacemos qué cochupos hacemos para sacar ese dinero y que que no sea para los fines que eh 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 mi papá quería y entonces se cortó ya 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 se cortó mira yo lo único que te quiero decir Jesús Manuel es una cosa muy sencilla si si el estado es el si el estado es el que el que tiene el agravio sería debería ser el estado el que denuncia yo ahorita no he visto ninguna denuncia por parte del estado de Puebla contra la fundación Jenkins ni contra los Jenkins no existe o por lo menos no sea no sea publicitado esa denuncia yo te prometo mandarte los datos que yo tengo porque si no no pero lo que te quiero decir es mira es algo similar a lo que pasó cuando el mercado de la victoria que tú y yo vivimos si si pero aquí aquí es precisamente es lo que te quiero decir es un asunto de particulares fundación fundación por eso interviene el estado porque como hay una denuncia y hay una sentencia de un juez le ordenan a la policía intervenir las instalaciones ese es el tema porque porque donde interviene el estado a través de la junta en el nombramiento en quitar a los patronos de la fundación y nombrar un nuevo patronato es en donde interviene la sí sí la 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 junta la junta la hasta donde entiendo la fundación que tenía su sede en Puebla en la 2 Oriente en la casa de que fue de don Guillermo Jenkins que luego se convirtió en la galería de la Universidad de las Américas etcétera desaparece desaparece el domicilio fiscal desaparece el lugar de la la fundación y sigue existiendo sí con cero con cero pesos cero centavos exactamente pero sigue existiendo la fundación de las Américas con una con un adeudo fiscal de 600 millones de pesos pero siguen siguen existiendo las dos las dos personas morales y entonces qué es lo que hace el gobierno y cuál es la facultad de la junta en modificar y mover o sea ciertas operaciones que hagan las fundaciones tendrán que tener cierta autorización pero además tiene la facultad de la junta de quitar a los patronatos y poner nuevos patronatos y ese es precisamente el pleito medular que hay ahorita en la fundación en la fundación de las Américas pues usted decía yo no sé si eso si hicieron también el cambio de patronato en la fundación Jenkins en la fundación de las Américas pues la fundación universidad de las Américas ahí lo que hicieron fue el cambio de patronos y por eso los patronos los patronos de la de los que tú hablas los de apellido Jenkins de Landa que hicieron a su hermano mayor a Guillermo Guillermo está fuera pero por decir de los hermanos y él denuncia a la familia la el origen de la denuncia no es del gobierno el origen de la denuncia es personal en Quincellanda y está y está diciendo me corrieron del patronato hicieron este y cometieron este delito es lo que él está peleando es lo que está regreso al patronato y además denuncia pero el asunto donde interviene el gobierno de Puebla a través de la junta es en cambiar el patronato de la Universidad de las Américas esa es una la otra es en que obedece la orden del juez y desaloja a los que están usurpando el premio Universidad de las Américas el nuevo patronato solicitó el nuevo patronato solicitó que le entregaran aquí el asunto está yo pregunté está en lo correcto lo que dice la revista procesó el estado se quiere quedar con la Universidad de las Américas y con los 720 millones dólares no yo creo que no yo lo creo que el estado lo que quiere es controlar la universidad a través del patronato y así tiene los recursos porque ya el patronato es el que dispone de los recursos no te olvides que cuando tú vio en vida Jenkins la mayoría de los apoyos eran para Puebla cuando murió Jenkins se desaparecieron los apoyos de Puebla no es es cuando empezaron los apoyos a las obras en la Ciudad de México en el Centro Histórico exactamente y lo que quiere un gobierno tú imagínate imagínate ahorita el gobierno que tuviera recursos para poder hacer obra pública o para poder nada más espérate que Guillermo Jiménez Morales y Jorge Murad no hubieran podido hacer lo que se hizo de de los mercados de los mercados y de las calles del Centro Histórico de ponerse el adoquín y todo eso si no hubiera sido por la Fundación Jenkins y Manuel Bartlett no hubiera podido terminar el centro de convenciones si no hubiera sido por los veintipico de millones de pesos que yo vi como Ángeles le firmó el cheque para terminar las obras con la condición de que se llamara William o Jenkins por eso esas son las cosas ¿me entiendes? por eso al Estado le interesa que el recurso la utilidad del recurso venga a Puebla porque desde que murió Guillermo Jenkins se fue el dinero desaparecieron está en los paraísos fiscales en los paraísos fiscales bueno pero desde entonces no pero lo pueden utilizar los recursos pueden venir porque lo que lo que invertía de la Fundación Jenkins eran sus excedentes claro claro entonces para no descapitalizarse claro claro exactamente claro bueno ¿qué otros asuntos? a ver antes de irnos porque tú tienes que irte este yo tengo que irme ya tienes 10 minutos entonces a ver otros temas el que quieras ahorita ya me van a dejar hablar te mandé una lista te mandé una lista te mandé una lista es que eres repetitivo de repente en lo que estás diciendo y entonces discúlpenme ustedes yo mido el tiempo y digo a ver ya lo dijo a ver la revelación ya la comentamos Puebla segundo lugar a nivel nacional en robo de huachicol el año pasado el nuevo plan educativo que propone en la secretaria de educación en los niveles medio y superior las revelaciones de cómo vive el hijo del presidente en los Estados Unidos el acercamiento del señor Córdoba a una reunión del PAN donde le sacan una foto a un lado de la bandera del PAN y el presidente se burla diciendo ah pues ahí está a ver si son lo mismo etcétera y entonces Córdoba le responde yo voy a todas las reuniones de todos los partidos políticos porque esta es una forma de ejercer la democracia acerca de todos los partidos políticos que desorden Dios mío bueno quien está organizando yo decime que no está el maestro Ojea porque si no ya tendría yo pero ahorita voy a aprovechar para decirlo para que no me contradigan inmediatamente quien es el que organiza este desorden desde donde viene desde la presidencia desde la presidencia y que pasa en Puebla igual el señor gobernador la división vamos a pelear la división me trataron mal entonces yo trato mal oye pero ya cambiaron las personas eso es algo que yo percibí fíjate que en los últimos días he estado teniendo algunas entrevistas aquí en el programa con funcionarios municipales Alejandro Cañedo y una chica que se hace cargo del Instituto Municipal de la Juventud Carla Martínez Lechuga y en ambos casos descubrí el acercamiento del gobierno municipal con las cámaras con los organismos cuerpos intermedios llamados antes de la iniciativa privada para gestionar algunas cosas concursos promociones el aval para ciertas cosas del conocimiento de los empresarios la experiencia del sector de la iniciativa privada el acercamiento dijo Alejandro Cañedo con la Cámara de Comercio con la Coparmex con el Consejo Coordinador con el Club de Empresarios con Canasintra etcétera y la chica también con expresidentes de varios organismos que sirvieron como jurado para descubrir a los jóvenes talentos los nuevos talentos que tienen ideas de cómo hacer negocios y los unen con los que ya tuvieron éxito y a ver si se puede tener una sinergia ahí en conocimientos inversiones etcétera etcétera y descubrí eso y lo comparé y se los dije ¿cuánta diferencia hay con el discurso del gobierno del estado? donde a los empresarios de estos organismos que acabo de mencionar se les dice gerentillos gerentitos o algo así que no pagan sus impuestos que el gobierno del estado no trata con esos niveles sino trata con los hombres del dinero con los que generan empleos tendrán tener que con los ricos el gobierno de la 4T de Puebla solo trata con los ricos no con los intermedios no con los de la iniciativa privada tradicional o los cuerpos de cámaras o como les quieras decir descubrí esa esa gran diferencia y no sé a dónde nos pueda llevar esto de ahondar de 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 continuar con esa división de despreciar a los presidentes de los organismos de la iniciativa privada y privilegiar a los dueños del gran capital no sé se me revuelve ahí el estómago un poco mira de hecho para solucionar problemas de cualquier lado se requiere la aportación de todos entonces si no hay diálogo pero un diálogo real un diálogo constructivo un diálogo con objetivos cada quien va a seguir trabajando por donde quiera y el peor problema que va a pasar al país y a la ciudad a la colonia es precisamente que cada quien jale para su lado porque entonces se pierden fuerzas y se pierden inercias eso es lo eso es lo que ha buscado el gobierno romper eso la relación de los grandes capitales con el gobierno toda la vida ha existido esa toda la vida ha existido independientemente de la que existía antes la relación con organismos intermedios ya no te voy a hablar de cámaras de organismos intermedios pero había interrelación con todo y diálogo con todos y se podía hacer algo pero había diálogo ¿a dónde te va a llevar en el escenario inmediato un año dos años tres años o sesiones ¿a dónde te lleva un escenario así de despreciar a las cámaras en un gobierno y jalarlas en otro gobierno en otro nivel de gobierno? pues mira te va a llevar a dónde a que la gente pueda hacer una evaluación con este con este funcioné y con este con este no el dinero que se regala a la gente es bienvenido es bienvenido y si sirve para algo pero no están solucionando los problemas de fondo a nosotros nos pasa el programa estamos hablando mucho de este del otro del otro pero ¿qué hablamos de problemas de seguridad? ¿qué hablamos ahorita el guachicoleo sirve sigue no se ha podido acabar ¿qué pasa? y llevamos tres años con esta nueva política con esta estrategia exacta por eso pero a lo que voy es que los problemas importantes economía que estamos mal económicamente seguridad que es un problema o sea no hay día que no abras un periódico o que abras un noticiero que no empiece con violencia y con asesinatos y golpes y sombrerazos salud educación que no han podido ni siquiera terminar de sacar a las escuelas que se derrumbaron muchas de ellas económicamente bueno tuvieron un detrimento tú sabes que una casa que no se usa pues se viene para abajo vamos a decir así y cuando la empiezas tienes que meter mucho dinero ¿cuántas escuelas siguen mal? por supuesto entonces los problemas principales los puntos principales de un país seguridad educación salud nadie habla nadie habla aquí en México y los evita el señor presidente y los evita el señor gobernador y los evita todos ¿qué vamos a hacer para solucionar esto? yo pregunto ¿cuánta gente dejó de salir en la noche por cuestiones de seguridad y que no me asalte? ¿cuántos establecimientos no han quebrado por esas condiciones? bueno entonces ¿dónde están esas soluciones? y eso es en lo que no se está trabajando y se está dividiendo cuando podían empezar a trabajar con la sociedad con grupos sociales con grupos vecinales vamos a ver cómo arreglamos este problema de la seguridad vamos a ver cómo arreglamos este problema de salud vamos a ver cómo arreglamos el apoyo económico que se requiere en dónde podemos gobierno dónde puede ayudar y dónde puede ayudar la banca mira yo me acuerdo que en la época de Barlet hicieron un programa muy interesante que fue federal para hacer casas en todo lo que era Momoshpan y había un programa donde el gobierno federal daba el 30% en efectivo para la compra de una casita el gobierno del estado no cobraba un solo peso por registros y el ayuntamiento no cobraba un solo peso por permisos y eran casas 30 metros de base con crecimiento en terrenos de 60 metros bueno ¿por qué no buscamos una cosa donde haya apoyo del constructor donde haya apoyo del gobierno federal estatal y municipal y podemos empujar? muy bien bueno se nos fue el tiempo eso es lo que nos falta eso es lo que nos falta nos falta que haya voluntad de todas las partes para vamos a solucionar definir cuáles son los problemas y tratar soluciones se nos fue el tiempo se nos fue el tiempo ahí viene el padre después al rato no hoy no va a estar no le da tiempo hoy no va a estar bueno se fue de pinta el padre se tomó sus vacaciones bueno mañana martes por aquí estará Fritz Glockner estará Andrea Sandoval Noex Balanqué Osvaldo Jiménez etcétera mañana por aquí estaremos con ustedes muchas gracias gracias José Manuel hasta la próxima semana un saludo no x no x 1 2 2